Promoviendo Perú, promoviendo Perú. Amigos, llegamos al bloque final, resumen semanal. Vamos a la oficina. Amigos, aquí estamos para hacer el comentario del resumen de la semana. Evidentemente ocurrió lo que nosotros sospechábamos que iba a ocurrir, que en la hora undécima el Congreso de los Estados Unidos terminó poniéndose de acuerdo en el sentido de elevarle el límite de endeudamiento al Ejecutivo, al gobierno del señor Obama y con ello evitar entrar en cesación de pavos, que era el gran riesgo del 17 de octubre, que lo habíamos mencionado en el programa anterior. Ahora bien, le han dado un aire, sí pues, pero solo hasta los primeros días de febrero. Es decir, la guerra, el intento de desestabilizar al gobierno del señor Barack Obama por parte, sobre todo, del grupo del Tea Party, del Partido Republicano, va a continuar. O sea, le han dado un airecito para que no se produzca el colapso, para que no haya problemas, pero no le han dado la solución al problema. Por lo tanto, en los primeros días de febrero del próximo año vamos a estar nuevamente hablando del problema tal y la confrontación y si va o no va. Esto va a ser así durante, nuestro punto de vista es, durante lo que resta del gobierno del Partido Demócrata, la confrontación política, la polarización política en Estados Unidos ha llegado a extremos realmente increíbles, pero es un hecho, es una realidad y así hay que tomarlo. Lo que sí es interesante son todas las consecuencias de esto. La primera consecuencia es que como el límite que le han dado es tan cortito, no van a quitar los incentivos que en este momento tiene la economía norteamericana. Por lo tanto, todos los temores que hubo de que se cortaran los incentivos, lo más probable es que no se van a cortar. En segundo lugar, esto va a reactivar un poco la economía americana, que estaba muy frenada por temor, por inseguridad, etc. Bueno, el nivel de crecimiento va a seguir. Eso trae consecuencias. La primera es que probablemente el miedo ya no haga que los depositantes de dólares aquí en el Perú los retiren. Probablemente la tendencia del dólar de aquí a febrero entonces será lentamente, probablemente hacia la baja, a recuperar quizás niveles anteriores, con altibajos de todas maneras. Otra consecuencia, probablemente la bolsa comience a reflejar ciertos picos hacia arriba, ciertas pequeñas recuperaciones. También con altibajas, pero el dólar con una tendencia a bajar, la bolsa con una leve tendencia a subir. Esa es nuestra perspectiva de aquí a febrero, en que estaremos nuevamente hablando de que si le dan o no le dan el incremento en endeudamiento y toda la discusión que ya se va a volver también un poco canzona, pero que el Partido Republicano finalmente dudamos que se atreva a romper la pita, es decir, a presionar más allá de un límite extremo. Pero al final van a ceder, como han dicho ahora, que perdieron. ¿Correcto? La campaña navideña, por lo tanto, se aligera. Mucha gente que está miedosa, asustada, que va a pasar en Estados Unidos y que podemos repercutir acá. Bueno, ese miedo de aquí a febrero está de lejos cubierta la campaña y por lo tanto vendrá en los próximos días, conforme la gente comience a darse cuenta de que no hubo ningún colapso de la economía norteamericana, tendremos una buena campaña. Sí, y cuando digo una buena campaña, digo ventas promedio de entre 8 y 10% mejor que la campaña navideña del año pasado, que dicho sea el pasado, fue muy buena. Por lo tanto, entre 8 y 10% de mejores ventas este año es interesante. ¿Qué es lo que más se va a vender según nuestros estudios y nuestras encuestas? Como el año pasado, electrónico. Y mucho electrónico, obviamente, a crédito. La mayor parte de los electrónicos, señores, se compran a crédito. La gente va a entrar nuevamente a comprarse electrónicos por fiestas navideñas. En segundo lugar, ¿qué se va a comprar? Ropa de estación, es decir, la ropa para el verano. Es otra cosa típica. En tercer lugar, vienen los alimentos típicos de fiestas. Panetón, pavo, etc. Ahí está en tercer lugar cuando en otras épocas está más arribita. ¿Qué es importante? Cuidado con la campaña de panetón. No, hay cualquier cantidad de producción y hay cualquier cantidad de marcas que van a entrar a competir. Es muy probable que venga una tendencia fuerte a la baja en los precios de los panetones. El pavo va a seguirse manteniendo muy bien. No hay ningún problema ahí. Cada vez más gente compra pavo para las fiestas. La demanda de pavo se va a mantener muy sostenida y no hay la competencia en pavo, obvio, que en panetón. ¿De acuerdo, amigos? Finalmente, cuando salga la información del mes de septiembre, octubre, van a ver ustedes que nuevamente los temores de que la economía viene perdiendo fuerza se van a disipar. Disipar el Banco Central, esta semana que está terminando, volvió a bajar el encaje. ¿Eso qué significa para usted y para mí? Más liquidez. ¿Eso qué significa para usted y para mí? Más crédito. ¿Eso qué significa? Más consumo. Es decir, más dinero en la economía, girando, dando vueltas, gente tomando crédito, usando su tarjeta, jugando a comprar. Ahora, esto va evidentemente en favor también de la campaña navideña. ¿De acuerdo, amigos? Eso es todo por hoy. Eso es todo por esta semana. Me regreso al set para la despedida final. Bueno, amigos, ahora sí, llegamos al final. Antes de irme, un minuto, por favor. No, no me corten. Tengo oferta de Mango Kent. Si tienes a alguien que quiera comprar Mango Kent, tenemos oferta. Por favor, comunícate. Promoviendo.tv. Ahí te damos toda la información. Ya, ahora sí. Chao. Nos vemos el próximo domingo aquí, gracias a Movistar y a la Universidad San Juan Bautista. Chao.